Muy buenos días, querido público, televidente, nosotros encantado de darles el día de hoy una entrega más de este su segmento Salud por Dos. La doctora Ibe Gómez, quien les habla, y el doctor Josué Pichardo. Señores, nosotros estamos contentísimos porque este mes de septiembre vamos a estar celebrando el mes de la cardiología. Así como ustedes lo escucharon, vamos a estar tratando temas a nivel cardiológico y les tenemos una sorpresita por ahí. Es que los teléfonos los vamos a abrir desde la semana próxima para que ustedes, todas esas inquietudes que ustedes tienen acerca de su salud cardiovascular, la expresen, que Josué Pichardo va a estar aquí para respondérsela. Josué, bienvenido. Estaba en ausencia la semana pasada. Sí, sí, buenos días, buenos días. Gracias a todos ustedes por permitirnos, como siempre, todos los jueves estar en sus hogares y compartir informaciones médicas de importancia. Como dice la doctora Ibe, este es el mes del corazón, de la prevención cardiovascular, porque en el mes de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Por lo tanto, en estos próximos jueves, en estos próximos cuatro jueves estaremos hablando de prevención cardiovascular, cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares más frecuentes, más emergentes, las que complican con más frecuencia y más facilidad nuestro corazón. Así que en el día de hoy, Ibe y yo hablaremos de uno de esos temas súper importantes por los que los pacientes acuden más frecuentemente a las consultas del cardiólogo. Vamos a hablar, señores, del colesterol. Vamos a hablar del colesterol. ¿Cuáles son los tipos de colesterol que tenemos en el organismo? O sea, ¿bueno o malo? ¿Cuáles son los triglicéridos? ¿Y cuántas interrogantes, Josué? Y eso me sube la presión. Doctora, dígame si yo estoy bien así. Cuéntanos, Josué, ¿cuál es el colesterol que nosotros vamos a encontrar en el organismo? ¿Cuáles son los tipos de colesterol? Mira, eso es sumamente interesante porque las personas a veces tienen esa disyuntiva y a veces se confunden. Doctora, ¿y cuál es el colesterol bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El colesterol en sentido general no es malo. El colesterol es una parte esencial de las funciones de nuestro organismo, esencialmente de la médula suprarrenal, de lo que son las células cerebrales y se necesita para producir hormonas en nuestro organismo. Igualmente los testículos lo necesitan para producir hormonas. ¿Cuál es el problema? En serio, este programa es matutero. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el colesterol sube mucho en la sangre, entonces sí comienza a dar problemas. Y esencialmente cuando la fracción del colesterol denominada colesterol malo, que la gente lo conoce así, pero es la fracción de LDL colesterol, comienza a subir de manera desproporcionada, entonces sí comienza a hacer daño o comienza a depositarse a nivel de nuestras arterias. Y ese colesterol entonces con el tiempo va a producir obstrucciones en nuestras arterias. No solamente a las arterias que van hacia el corazón, sino en las arterias que van a todas partes del cuerpo. Las arterias son por donde la sangre circula en nuestro organismo. Ese colesterol entonces cuando está elevado en sangre, esencialmente el LDL colesterol, LDL colesterol, porque a veces hay pacientes que llegan, doctor, es que tengo el colesterol altísimo y cuando reviso realmente es el HDL, es el bueno. Ese no nos asusta, pero cuando el LDL colesterol está elevado en sangre, comienza a depositarse en esas arterias, le digo, no solo en las que van al corazón, sino en las que van al cerebro, las arterias carótidas, en las arterias que van a las piernas, en las arterias que están en el abdomen, y va a producir lo que se llama aterosclerosis, que es una enfermedad sistémica que no es más que ese depósito justamente en las paredes de las arterias del colesterol y que con el tiempo va obstruyendo las arterias. ¿Y qué causa, a nivel, cuáles son los síntomas de ese padecimiento, José? Ahí está quizás una de las mayores importancias de esa situación, que inicialmente no hay síntomas. O sea, usted tiene colesterol elevado y puede tenerlo elevado mucho tiempo y no le va a producir síntomas. ¿Por qué? Porque lo que se va es depositando, se va depositando de manera gradual en las arterias hasta que llega a una obstrucción de manera definitiva. Cuando hay una obstrucción ya de manera definitiva, donde no hay forma de que llegue sangre a ese órgano, sea al corazón, sea al cerebro, sea a las piernas, sea al riñón, entonces ahí vienen los infartos, ahí vienen los strokes o los accidentes cerebrovasculares, lo ACV, como se conoce comúnmente. Entonces, justamente lo que tenemos que tratar es de prevenir que eso llegue hasta ahí, porque el síntoma principal que puede dar puede ser un síntoma catastrófico. Ya puede haber, como te digo, un evento coronario, una trombose, un infarto, un stroke, que ya es lo más delicado. Aquí es vital el monitoreo, hacer psicoanalítica y ir a acudir a su consulta de cardiología para evaluar cómo anda el colesterol en el organismo. Por eso es vital que las personas, después que tenemos 18 años de edad, 18 años, después que tenemos 18 años, nos hagamos controles de colesterol, que se haga ese primer control y dependiendo de cómo esté ese primer control, ya su médico decidirá si es necesario, si es necesario hacerlo cada tres meses, cada seis meses, si hay que medicarlo inicialmente o si solamente tenemos que comenzar a hacer prevención desde el punto de vista de alimentación, que es donde está la base, y lo veremos más adelante, es donde está la base de disminuir el colesterol. ¿Y los triglicéridos? ¿Son familia, ellos siempre andan juntos? Son familia, sin embargo a veces no andan juntos, a veces tú puedes tener los triglicéridos muy elevados y el colesterol normal, o a veces puedes tener el colesterol muy elevado y los triglicéridos normales. Los triglicéridos dependen mucho más de los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos, ¿y qué son los carbohidratos? Todos, casi todo lo que ingerimos y principalmente en esta parte del mundo, los carbohidratos están en las harinas, en los plátanos, en la yuca, las azúcares son directamente carbohidratos, entonces dependen un poco más de los carbohidratos, por lo tanto el arroz, todos esos carbohidratos que nosotros ingerimos a diario, teóricamente cuando ingerimos carbohidratos porque vamos a producir energía y lo vamos a quemar de manera rápida, pero ¿cuál es el problema? Que si lo ingerimos en exceso, no se quema, no se consume y esos triglicéridos entonces se acumulan. Por eso te digo, a veces puedes tú tener triglicéridos muy elevados con colesterol normal, aunque la mayoría de las veces ellos andan juntos, es así. ¿Y qué vamos a hacer, José, para nosotros mantener el colesterol en el organismo controlado? ¿Desde temprana edad? Exactamente. Porque si tú dices que no hay sintomatología a temprana estancia, ya cuando hay una sintomatología a veces suele ser catastrófica, entonces hay que cuidarnos desde temprana. Mira, lo más importante realmente es que podamos enseñar, no solo ya a las personas adultas, sino a nuestros hijos, desde pequeños que empecemos a enseñarles cómo alimentarnos de manera saludable, que los carbohidratos son necesarios, que las grasas son necesarias, pero en proporciones adecuadas, y que nuestra dieta debe ser balanceada, debe contener carbohidratos, grasas, pero debe tener cosas que nos ayuden a mantener nuestro colesterol bueno y elevado, como son las nueces, como son los vegetales, como son las frutas. O sea, es un balance, es tratar de que esa alimentación no dependa específicamente de un solo alimento. Hay algo interesante, y sé que el tiempo en televisión es corto y tenemos que tratar de abarcar esos temas, porque es sumamente interesante saber el valor del colesterol, del punto de vista numérico, que a veces las personas entienden que el colesterol debe ser un número específico para todo el mundo, sin embargo, desde el punto de vista cardiovascular y del riesgo cardiovascular que tengamos, va a depender esos valores de colesterol. No es el mismo colesterol normal para mí, que para un paciente que ya haya tenido un evento coronario, que haya hecho un infarto, que hayan tenido que ponerle un estén en su corazón, o que haya tenido un accidente cerebrovascular. Son cosas diferentes. Ahora, hay un número estándar, que de hecho los laboratorios lo reportan, que dice, es normal hasta aquí, hasta 190, por ejemplo, es normal el colesterol total. Y a veces la gente se alarma. Sí, es normal hasta 190. Sin embargo, si yo tengo, ese es el número estándar para todos, pero si yo tengo algún riesgo cardiovascular, yo voy entonces a tener que discutir con mi médico, para, dependiendo de ese riesgo, hasta dónde yo debo bajar el colesterol. ¿Por qué? Porque si tengo más riesgo, debo bajar más, principalmente el LDL colesterol. Tanto, que debo bajarlo hasta 55 milígramos por decilitro de LDL colesterol, y tratar de subir mi HDL por encima de 60, que sería lo ideal. Señores, vamos a seguir tratando temas cardiovasculares. Recuerden sintonizarnos esta y todas las semanas, Revista Tele15 y su segmento Salud por Do, este y todos los jueves. Vamos a abrir los teléfonos. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, y sus interrogantes nos la pueden manifestar el próximo jueves. ¡Feliz día! Y recuerden que este mes vamos a estar celebrando el mes del corazón, y vamos a hablar de prevención cardiovascular. Así que guarden sus preguntas para que del jueves en adelante comiencen a hacérnoslas, y con todo el gusto la contestaremos. Muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!